¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué andas, mi amor, ya date cuenta Hija, por favor, todo está normal La mota me pone contenta Lo que yo necesito, mami, es besarte A mí le gusta mi cadena, que si se la puedo dar Nada es fácil en la vida, así que póngase a perrear Ar, ar Este dolor que tengo no hay Explicación, ser de tu vista, pa' El espíritu santo, que Dios cuida mi conto Lo quiero todo, lo quiero su manto Entonces venga y despídase bien Pa' que no me siga Puede tanto desprecio y siempre hacerme de menos Aguantando comentarios No me gustó mi corazón Ni todo el amor, ni todo el dinero Como dice mi viejo Hay varios culones Piadosa, se chales hermosa Ven, dame un besito y me lleno de rosas Decidiste hacerme daño porque no Que duele, es verdad Porque ser mejor es muy fácil Y también me queda claro que no te interesa Los contras, hoy el martes 13 Soy terror, yo soy su mala suerte Como el hábito Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti Dame más Esa locura que siempre me hace vibrar Que en la cama despierta mi espina Gracias a Dios, igualito a mi apá Aquí traigo un escar y un lanzapapas Si la mujer llegó ahora es un loco Pasa borracho de un lado pa'l otro Lo que ando, llega el antro Mire que era la más bella Y me fui sobre de ella Ay, ay, linda Tú eres la buena, tú eres mi No es cierto cuando dicen que el amor Solo existe en los cuentos Es sacar Enamorar a un niño vago No es tan fácil como lo creía Yo soy de tu, tranquila Las puertas bajan a tope Pide lo que quiera, que lo que quiera Quiero yo exponerte Tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Nadie habla como baila Que le dijo que no Su adiós Duele Pero Por sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Seré Ese rompecabezas Que le faltan piezas Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu bailar Mira Quiero que bailemos juntos En el cielo y el infierno Pero sin ese puto El que te apartó Estoy muy a prisa La vida de artista Drogas y mujeres Pense porque les voy a contar Unos relatos que a mí me pasaron Y ahí estoy Por tan de mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quieras No puedo volarte No me imagino yo al amor hacerte Esa fiesta a botarte No lo saques Papi Please Estamos bien calentitos Paso por tu cantón Inca Agazón Quemando llantas A ti te Con llamadas perdidas Mi morra ya varias veces me marcó Quiere que ya me regrese pa'l cantón Y que la Le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú la pígata Tú estás un limón Desde esa noche mami Me tienes bien loco No quieres no Si no quieres no Pónganse bien verga Si ando en el seco Canta las pajas Me mama el dinero Baby yo te lo advertí Nos vamos de rumba Porque hoy se puede hacer lo que me gusta Los dobles caras me caen en la Te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo